Vamos ahora al orden policial con el accidente que ocurrió hoy cerca del mediodía, minutos después de las 11 de la mañana, en una zona céntrica de nuestra ciudad. Una motociclista lesionada en este choque, vemos las imágenes. Una mujer de mediana edad debió ser trasladada al hospital local después de haber sido partícipe de un siniestro en calle San Martín. Esto fue entre Estrada e Irigoyen, alrededor de las 11 y 20 del día de hoy. La colisión, como vemos, fue protagonizada por un Volkswagen Passat color gris, conducido por Walter Niels, oriundo de Misiones, y una moto beta 110 centímetros cúbicos, guiada por Cecilia Reisenauer. El impacto se produjo cuando la moto circulaba por calle San Martín, en dirección hacia la plaza, cuando el rodado que se encontraba estacionado sobre la acera derecha, decidió incorporarse al flujo vehicular, salió del estacionamiento, sin advertir la proximidad de la motociclista. Como consecuencia, la parte frontal de ambas unidades resultaron dañadas. Asimismo, en atención a las dolencias que aducía la mujer, fue trasladada a un centro asistencial, donde se comprobó que presentaba lesiones leves, producto de escoriaciones diversas. Allí vemos las imágenes, esto fue aquí nomás, frente al canal, vemos cómo quedó la moto tirada y el auto justamente, que intentaba salir del estacionamiento donde estaba ubicado, para ir rumbo a su destino. Bueno, esto ocurrió 11 y 20 más o menos, es lo que recién dimos cuenta a través del sitio Estación Plus. Estación Plus.